Las dependencias estatales de Veracruz son las más omisas en cuanto a recomendaciones por violaciones a derechos humanos se refiere. Solo basta con ingresar a la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para constatar que la mayoría de las recomendaciones no fueron aceptadas. La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud destacan por ser los entes con más recomendaciones rechazadas. En 2023, dichas instancias formaron parte de un grupo que en total sumó 52 recomendaciones sin acatar. Lo que sucede con mayor frecuencia son las violaciones a derechos humanos por parte de corporaciones policíacas. Las posibilidades de que un ente rechace las recomendaciones hechas por la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de Derechos Humanos están contempladas en la ley. Sin embargo, las instancias están obligadas a fundamentar y motivar el rechazo. Simplemente argumentan que no están de acuerdo con la decisión de la Comisión. Lo preocupante es que la mayoría de las recomendaciones rechazadas en Veracruz están relacionadas con la falta de una debida diligencia en las investigaciones ministeriales y la integración de carpetas de investigación. Han pasado muchos años y desgraciadamente las autoridades no han sido competentes para resolver el asunto. Eso tendría que responderlo la fiscal o el secretario de Seguridad Pública, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual, o el motivo por el cual rechazan estas recomendaciones? Elías Durán, Meganoticias. ¿C recomiendan en la cual, o el motivo por el sido más ilustrán,